¡Hola qué tal Dreamers! Sean bienvenidos a una nueva y divertida compilación. Y es que como sabemos que les encanta esta serie en el canal, el día de hoy y como ya habrán podido ver por el título de este video, les traemos algunas ocasiones en las que el destino decidió jugarles una mala pasada a los deportistas. Pero antes de empezar, no olviden que pueden encontrar más contenido como este en nuestros canales secundarios y comunidades de Facebook. Los links como siempre están en la descripción. Ahora sí, comencemos. Como hemos visto en entregas pasadas de esta serie en el canal, una de las peores cosas que pueden pasarles durante algún enfrentamiento deportivo es que accidentalmente terminan anotando un autogol. Bueno, pues lamentablemente para este futbolista, eso fue exactamente lo que le pasó. Pero no solo fue en una ocasión, sino que lo hizo dos veces. ¿Será que estaba muy nervioso ese día o la mala suerte se le acumuló? Si ustedes son fieles seguidores de esta serie en el canal, saben que nosotros somos fervientes fanáticos de las jugadas de último minuto, ya que por lo general suelen ser en exceso impresionantes. En este clip podemos ver cómo este basquetbolista decide intentar una canasta en los últimos segundos del juego y desde una distancia bastante considerable. Pero lastimosamente para él, no lo logra y podemos ver la decepción en su rostro. Aún así, se merece un 10 por el esfuerzo. A lo largo y ancho de esta serie en el canal, hemos visto como algunos de los más apasionados deportistas llegan incluso a sacrificar un poco su integridad física con tal de lograr una jugada. En este puesto veremos cómo esta atleta literalmente termina sobre la mesa de los jueces del partido por intentar evitar que se complete un pase de sus rivales. Al menos tanto ella como sus compañeras se lo tomaron con humor. Aunque sea relativamente difícil de creer, queridos dreamers, confían en nosotros cuando les decimos que algunos boxeadores o luchadores profesionales se toman sus entradas al cuadrilátero demasiado en serio. Sin embargo, tal vez este boxeador no calculó bien la distancia de su salto de espaldas, ya que apenas un mal brinquito bastó para tirarlo al piso e incluso hacer que ruede un poquito. Por más profesional o años de experiencia que un deportista posea en su respectiva disciplina, siempre que este se ponga un poquito nervioso, será en exceso propenso a los accidentes. En este puesto veremos cómo estos dos defensas no pueden despejar un balón y se lo dejan al portero, mismo que creemos que se puso demasiado nervioso, tanto así que terminó pateando el balón hacia su propia portería y anotando un tremendo autogol. Durante los eventos deportivos, sobre todo los más reconocidos, es en extremo común que varios medios se encuentren cubriendo dicho partido. En este video podemos ver cómo estos camarógrafos y comentaristas lograron capturar el momento exacto en el que este deportista profesional se encontraba coqueteando un poco como una linda fanática. Incluso podemos ver el momento en el que este le obsequia una pelota del juego. Hemos visto ya varias veces en este canal como los deportes que involucran un elevado contacto físico siempre suelen resultar en uno que otro pequeño incidente. En este clip veremos cómo después de un leve intercambio de golpes, este boxeador accidentalmente termina pegándole a su rival en donde más le duele. Esto provoca las risas de algunas de las lindas fanáticas que ese día estaban allí presentes. Y desafortunadamente queridos streamers, la compilación del día de hoy ha llegado a su inevitable final. Pero no olviden que pueden ver toda esta serie no solo en este mismo canal, sino también en nuestros canales secundarios y comunidades de Facebook. Como siempre los links están en la descripción. Para mí fue un gusto estar aquí. Cuídense mucho dreamers. Besitos y bendiciones para todos. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.